Música Me da mucho gusto que tengan este interés por estar aquí, porque es una manera de irnos integrando. Lo más importante de esta reunión es que tomemos conciencia de que tenemos que trabajar por toda la ciudadanía y que tenemos que hacer de Puebla una ciudad de progreso. Para Tony, el alcalde, mi esposo, es muy importante que trabajemos siempre unidos. Les van a dar un mensaje, los subdirectores les van a explicar cómo trabajamos, cómo llevamos a cabo todos los programas, para que ustedes puedan acercarse a nosotros y trabajemos. Me encantaría que fueran tomando nota y que todas las dudas que tengan, hagan ustedes sus preguntas. Estamos para colaborar juntas. Por favor, no duden en acercarse, siempre van a tener la mejor disponibilidad de todo mi equipo. Muchas gracias por estar aquí y muy buenos días. DIV Municipal Puebla, construyendo familias. DIV Municipal Puebla, construyendo familias.